Yo formalmente les iba a hablar de psicología positiva, pero de emociones y motivación, que es un poco el tema en el que yo trabajo. Y a lo mejor se me ocurre darles una visión, unas ideas que puedan tener más o menos de interés. Y por coger carrerilla, ya han visto, Juan Carlos, como cogía carrerilla para empezar, pues yo voy a coger un poco más de carrerilla. Voy a empezar hablándoles de la hidra. No la de siete cabezas, sino de la hidra normal y corriente. Ustedes saben que la hidra es un animal muy curioso. Cuando es joven, tiene una rudimentaria estructura muscular que le permite seleccionar dónde se va a fijar, a qué roca se va a fijar. Y una vez que se fija en esa roca, ya no se va a mover de ahí el resto de la vida. Es decir, vaya derroche del proceso evolutivo crear un sistema motor para usarlo una vez en toda la vida. Pero la evolución es más lista que todo eso. Resulta que todo ese tejido muscular que estaba en el sistema rudimentario locomotor de la hidra, lo que hace es que cuando se fija un sitio, se transforma en tejido digestivo, porque es lo que va a hacer el resto de la vida, comer. Tengo un amigo que es muy mal pensado, dice, me recuerda mucho a un funcionario. Pero les aseguro que no es así. Yo soy funcionario y gustándome mucho las etapas del gaucho y otros sitios, además me muevo, estoy un sábado aquí igual que ustedes, así que no debemos tener del todo como el aire. La evolución es así de curiosa. No desperdicia absolutamente nada. Y todo le puede venir bien para seguir avanzando, creciendo. Y esa es un poco la idea que quiero transmitirles. Pues quisiera hablarles primero de que vivimos en una serie de círculos concéntricos en los cuales se desarrolla nuestra vida y que nos van a ir condicionando nuestra vida. Permítanme que empiece por el círculo más grande. ¿Cómo está el mundo a fecha de hoy? ¿Y cómo está el mundo a fecha de hoy para compararnos con nosotros? Esa siempre odiosa idea. Tenemos el Estudio Mundial de la Felicidad de 2017 que nos da un poco la idea de por dónde andamos o cómo estamos. Este es 2017, el mapa de la felicidad en el mundo. Ven que hay países en gris, que son los que nos he evaluado, como el Sáhara. Países en granate. Bueno, las mujeres, perdónenme, ya saben que algunos hombres somos muy limitados en la gama de colores. Entonces, el gris puede ser más o menos entendido. El granate se refiere a estos países que tienen los niveles más bajos de felicidad y luego tenemos estos verdes más intensos, como el de Canadá, que nos da los colores más fuertes, de más nivel, los que están en la línea uno de la felicidad en el mundo. Como lo que nos interesa, a lo mejor, es, además de este cotillo general, es centrarnos un poco más en dónde estamos, pues si nos acercamos un poco, vamos a ir viendo cómo no estamos especialmente mal, en primera vista. Estamos mejor que Marruecos, estamos mejor que Portugal, estamos mejor que Italia, no estamos mejor que Suiza, estamos igual que Francia, estamos más o menos como Inglaterra. Es decir, nuestro nivel de felicidad no es excesivamente malo, es decir, nuestras circunstancias están más o menos bien. No podemos echar mucho las culpas a las circunstancias. O sí, permítanme que veamos el ranking, cómo estamos. España está ahí, estamos en el puesto 34. La verdad es que parece un puesto bastante pobre, a no ser que, como siempre, miremos en la cola hacia atrás. Nos llegarán las entradas, pero detrás tenemos hasta 155 países estudiados y, por lo tanto, estamos no en el top 20, pero sí en el top 40. Es decir, estamos moderadamente bien aceptable. No echen mucho culpa a las circunstancias de la vida, sino posiblemente a las cosas que ustedes no han hecho porque no se fiaban de las circunstancias de la vida. Dado que este año se cumplía ya 11 años de la publicación del Estudio Mundial sobre la Felicidad, pues era tentador comparar qué ha pasado desde el primer estudio, 2007, con este último estudio de 2017. Y vemos que en estos 11 años han producido cambios importantes. Por ejemplo, Nicaragua es el país que más ha avanzado en felicidad. Por ejemplo, México es un país que ni ha subido ni ha bajado, se mantiene en estos 11 años. Y hay unos países que han perdido muchísima felicidad. Por ejemplo, Venezuela es el país que más ha perdido en felicidad. ¿Dónde estamos nosotros? Pues en la docena final. Estamos en los países que más felicidad ha perdido en los últimos años. Hemos pasado del puesto 2007-21 al puesto 2017-34. Hemos perdido 13 puntos en el ranking mundial de felicidad, de capacidad de disfrutar de la vida. Vamos a intentar ver por qué los indicadores que se utilizan para medir esta felicidad en el mundo son, por un lado, el PIB, que es un indicador más o menos objetivo, el apoyo social, que está a través de una encuesta con un solo ítem que dice si tuviste problemas tienes familiares o amigos con los que puedes contar para ayudar cuando lo necesitas o no. La esperanza de vida saludable, los datos que da la OMS sobre los niveles de salud y esperanza de vida en ese país. Libertad para hacer elecciones en la vida. ¿Estás satisfecho o insatisfecho con su libertad de elegir lo que hace con su vida? Generosidad, una sola pregunta. ¿Has donado dinero a un ONG en el último mes? ¿Y percepción de corrupción? Con dos preguntas. ¿La corrupción está extendida en todo el gobierno o no? ¿Y la corrupción está extendida dentro de las empresas o no? Bien, los resultados 2017 para España son, en azul, la PIB, en amarillo, el apoyo social, en rojo, la esperanza saludable de vida, en azul, la libertad de hacer elecciones, verde, la generosidad, morado, la percepción de corrupción y los valores residuales de varianza que veremos que hay mucho. Bueno, pues ordenando España por estos valores en el mundo, pues cuando hablamos del PIB estamos en el puesto 30, subimos sobre el puesto general de felicidad. Cuando hablamos de apoyo social somos un país maravilloso porque subimos al puesto 9. Somos personas altamente de compartir y de estar en relación con los demás. Cuando vemos la esperanza de vida saludable, chapó, somos mucho mejores. Estamos en el sexto puesto y esto es un dato objetivo. Tenemos una sanidad increíblemente buena. Si seguimos, libertad para hacer elecciones en la vida, empezamos a hundirnos en la cima, en el 90. Fíjense, esto es un concepto muy importante porque motivacionalmente quiere decir que estamos muy hundidos. Creemos que las cosas que hacemos no son autodeterminadas, no las elegimos nosotros y veremos que eso es crítico y muy importante en la vida. Generosidad al 103, ¿se acuerdan que era 155? En el 103 somos miserablemente tacaños. Una de las cosas que debemos ir tomando conciencia es que la mejor inversión que podemos tener cuando tenemos dos euros es en otra persona. Si invertimos esos dos euros en nuestro amigo, nos revertirá mucho más cariño, en mucho más valor, en mucha más felicidad que si nos los gastamos o los ahorramos miserablemente. Y aquí somos tacaños. Y es culpa nuestra, no podemos echar mucha culpa afuera. Si hablamos de la percepción de corrupción, nos vamos al 106. Estamos desde luego en el ranking al revés de los más altos. Les hay mucho más todavía, hasta el 155. Pero vamos, creo que tampoco hay que batir récords aquí. Tenemos bastante buen ranking. Y desde luego los niveles de variabilidad que son muy altos. Tenemos dos factores que nos hunden realmente en nuestra capacidad de felicidad, que es esos dos valores de nuestra tacañería y nuestra corrupción. Y tenemos un valor que es importante, porque además de que bajamos en nuestra capacidad de disfrute, en nuestra capacidad de emociones positivas, de ser felices en la vida, estamos bajando en nuestra capacidad motivacional, porque la autonomía es una parte muy importante. No tanto la autonomía, como la creencia de autonomía, la creencia de que yo puedo hacer lo que quiera en esta vida, me da una capacidad de disfrute que si no la creo, aunque la tenga, voy a sufrirla. Y estamos, por lo tanto, cayendo. Algo estamos haciendo malo, estamos no explicando sobradamente para que esto mejore. Bueno, permítanme que además, que hemos hablado de los círculos grandes, pues recordemos que en la vida también tenemos círculos pequeños. Hay otras cosas en la vida que también nos afectan. Nos afecta nuestro entorno familiar, nos afecta nuestro entorno de trabajo, nuestro centro de estudio, y nos afecta también nuestro grupo de amigos, en los cuales es especialmente importante que se den esas condiciones que hemos visto en los niveles generales, es decir, que no estemos en un entorno tóxico. Cualquiera de estas situaciones, cuando se convierte en un entorno tóxico, realmente no nos deja disfrutar de la vida, nos amarga muy seriamente la vida, y por lo tanto habrá que intentar evitar que sean tóxicos, el menos ambicioso de los objetivos, y lo más ambicioso es que sean entornos saludables, entornos que nos generen emociones y que nos generen motivaciones para seguir adelante. ¿De acuerdo? Y para ello, pues hoy en día ya tenemos programas más o menos importantes en esa línea. Bien, el tema fundamental que quería hablarles hoy es esa relación entre motivación y emoción, y esos cambios que vamos sufriendo a lo largo del tiempo. Esto en mi pueblo, soy de Santander, le llaman la pescadilla que se muerde en la cola, porque es difícil delimitar dónde está la motivación y dónde está la emoción, sobre todo si cogemos a una persona adulta como cualquiera de ustedes, pues no es muy posible. Tenemos que irnos, como siempre, hacia atrás, como hacemos los académicos, hacemos la autopsia de la persona para ver cómo funciona, y claro, como está muerta, no sabemos cómo funciona, pero voy a intentar dilucidárselo de alguna manera. La motivación es un proceso que nos explica del por qué, por qué hacemos las cosas o por qué dejamos de hacer las cosas, el por qué de iniciar una acción, el por qué de la intensidad con que hago esa acción, la dirección de dónde dirijo, hacia dónde va la conducta, y la finalización, cuándo termino de hacer eso. Y eso ha sido explicado por la psicología desde dos perspectivas diferentes. Unas son las que se conocen como las teorías de tracción, es decir, nos ponen una zanahoria adelante y vamos tirados por el estímulo, o por las teorías de propulsión, lo que hacen es que nos guían, nos empujan, nos llevan, y al final hemos terminado en un sitio donde no sabíamos dónde queríamos estar. Parte de la intención que tengo hoy es decirles a ustedes, o intentar convencerles, de que no funcionamos ni por tracción ni por propulsión, funcionamos porque nos da la gana, porque somos seres vivos. Entonces, estos son conceptos que se toman de la física como si fuéramos un objeto del cual habría que tirar para que se mueva o empujar para que se mueva. Y nosotros no movemos porque nos gusta movernos. Y, si no, ¿qué hacemos aquí todos hoy, un sábado? Algo tiene que haber. ¿De acuerdo? Vamos a ver si consigo convencerles y irles a estar dando esa idea. El primero que empezó a estudiar estas cosas fue un señor llamado Conrad Loren, que se interesó mucho por los temas de la motivación y nos dio las bases más elementales de la motivación. El señor Loren hacía unas cosas muy curiosas que ustedes posiblemente hayan oído porque son cosas clásicas del siglo XIX. descubrió el fenómeno de la impronta, como los animales, cuando nacen, la primera cara, el primer objeto que ven, lo asocian como a su madre y, a partir de ese momento, se comportan con ese objeto como si fuera su madre. Es lo que en adultos llamábamos un apego seguro. ¿De acuerdo? Pero con las ocas con las que trabajaba el señor Loren, pues ocurría este curioso fenómeno. Eran lo primero que habían visto, era su madre, por lo tanto, cuando el señor Loren se iba de un sitio para otro, pues las ocas corría como locas. Iba a mar deprisa, se iba a bañarse, fuera donde fuera, pues obviamente, como buenos hijos, seguían a su madre. Algunos dicen que los compañeros del campus le llamaban cosas muy raras a Lones, porque, desde luego, no es muy normal en la academia que un profesor vaya a clase y vaya a las ocas detrás, porque no había forma de separarse de ellas. Otro tipo de estudios motivacionales que hacía el señor Loren son con un poquito de peor café, era también con las ocas y lo que hacía era ver cuando estaban anidados, cuando tenían huevos que tenían que cuidar, cómo se comportaban cuando un huevo salía. Sacaban los huevos del nido y veían que hay un proceso, un instinto automático que llevaba a colocar el huevo dentro del reto. Si en el intermedio le quitaban el huevo, el proceso, una vez arrancado, no tenía límite, seguía. Necesariamente, tuviera huevo o no, una vez que se disparaba la conducta, el proceso seguía. Seguía colocando el huevo aunque no existiera el huevo. ¿De acuerdo? Es decir, una conducta altamente estereotipada. En algunos adultos seguimos viendo cosas así, que ya se acaba el objetivo y, sin embargo, sigue uno empeñado en seguir, porque nos quedan algunos restos, ¿no?, de este proceso. Bien, eso quiere decir que nuestra motivación es de dos tipos y esa diferenciación creo que es un punto importante de arranque. Tenemos una aproximación a las cosas, una motivación apetitiva de aquellas cosas que no son atractivas, como, por ejemplo, pues a las pobres ocas pequeñas, la visión de su madre adoptiva, que era Lore. Y tenemos una segunda motivación que es la motivación de evitación, aquellas cosas a las que yo quiero ver lo más lejos posible, intento alejarme e irme lejos de ello. Es decir, no puedo soportar algunas cosas y necesariamente tengo que cambiarlas, ¿no? Bueno, pues a algunos no es con los huevos, pero es con los adornos de la casa, Tienen que estar colocados de una manera y si no están de la misma manera colocados no pueden dormir o hay que limpiar la casa, etc. Tenemos rituales de este tipo. Hay dos formas de motivación diferente, la apetitiva y la evitativa, la que nos atrae y la que nos evita hacer cosas. En principio no son una a la contraria de otra, no son una a un extremo y otro a otro extremo, sino que realmente configuran un plano. Todas las motivaciones podrían estar en esa zona intermedia. Hay muchas veces cosas que nos resultan apetitivas y evitativas al mismo tiempo. Yo recuerdo hace ya dos veranos que unos amigos que se aficionaron a hacer puenting me invitaron a que fuera con ellos y era algo muy apetitivo, me resultaba muy grato, muy satisfactorio, querría ir, pero al mismo tiempo eran novatos, sabían comprar los arneses de segunda mano, tenía alguna parte evitativa. Y entonces, bueno, pues no todas las cosas son blanco y negro, no son apetitivas o evitativas, sino que tienen puntos intermedios, ¿de acuerdo? Les dije que para otro verano que se estaba muy ocupado. Al final, resolvemos, porque solo podemos tener un comportamiento, pero obviamente somos ambigos, ponemos en la balanza muchas cosas posibles. Pero aproximación y evitación son motivaciones que parece que lo único que hacen uno es que me acerca y otro me aleja, pero son muy diferentes. La aproximación me informa, además, de que hay algo que me puede ir bien, pero no me obliga a ello. Mientras que la evitación me informa de que hay algo que me va a ir mal, pero sí me obliga a ello, me lo prohíbe, me dice que no. Y por lo tanto no enseñan lo mismo. Imagínense ustedes un colegio en el cual a los niños solo les enseñamos lo que no deben hacer, lo que está prohibido hacer. ¿Qué aprenderían? Nada. Hay que, obviamente, habrá algunas cosas que no, pero lo que más aprendemos son las cosas abiertas posibles que sí podemos tener por delante. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esa primera diferenciación nos lleva a que los acontecimientos en la vida, función de que sean apetitivos o evitativos, son diferentes. Tenemos acontecimientos en la vida que son informacionales, nos dan la posibilidad de decidir si queremos o no queremos hacerlo. Ustedes están aquí porque alguien, les informó muy bien de que este congreso existía y es diferente de los acontecimientos controladores. La Guardia Civil les ha traído aquí a todos ustedes por haber estado anoche de juerga hasta a las cuantas horas y por la derrupción y haber quemado tres contenedores y no sé qué más y ustedes no van a aprender lo mismo aquí si han venido por propia voluntad porque les ha apetecido que si han venido porque les han obligado a estar aquí. ¿De acuerdo? Parece que es lo mismo. Uno me acerca, otro me alejas, pero no es lo mismo. Lo que tiene que ver con la aproximación es informacional, me permite tomar decisiones de hacer o no. Lo que tiene que ver con la controlador simplemente me amenaza con el castigo o con el premio que voy a perder si no hago esa actividad. ¿De acuerdo? Bien, hay una imagen que nada más que veo este salto que hay aquí me acuerdo mucho que es la del abismo visual en la cual se pone a un bebé en una situación tal que así, de un abismo visual, una cristal tapa toda la mesa pero hay una parte de la mesa en la cual el bebé ve el abismo. El abismo es como el huevo fuera del nido para la oca es decir, le avisa de que debe evitarlo y al otro lado le ponemos a la madre llamándole es decir, dándole la impronta a ver si con el sapego seguro se acerca a ella. Le ponemos en esa diatriba y le vemos claramente como los comportamientos son muy diferentes lo positivo de lo negativo. Vemos la madre en un lado, el cristal pero visualmente tiene un abismo como el que tengo yo aquí o más. Por más que insiste el mecanismo stop evitación está ahí presente y no hay forma de convencerle. ¿Lo tiene claro? Sí, sí, pues no. Por mucho que sí lo que nos dice que no. Y al final pues hay que hacer un poco de trampa porque no vamos a dejar sufriendo todo el día el niño ahí. Esto fue una réplica que me hicieron en Televisión Española cuando había medios y tiramos un juguete al medio del cristal para que se diera cuenta que no se iba a caer y se produciera producir la aproximación. ¿De acuerdo? Son motivaciones diferentes y cambios muy diferentes. Por el otro lado la otra cara que queremos ver es la emoción. Las emociones son un sistema de alarma algo que nos despierta que nos hace conscientes de que algo importante para bien o para mal nos puede ocurrir. ¿De acuerdo? O nos está ocurriendo. Por lo tanto es un sistema informacional muy importante. Las emociones las clasificamos habitualmente en función de la valencia afectiva del tono hedónico emociones positivas y negativas de tono hedónico positivo o negativo agradables desagradables si ustedes prefieren y el nivel de activación la intensidad con que la hacemos muy activas poco activas. ¿De acuerdo? Y en ese mapa emocional las emociones con las que nacemos pues las repartiríamos más o menos así. En primer lugar tendremos uno que no es una emoción pero que genera muchas emociones y comparte muchas cosas sobre las emociones pero cuando nacemos solo tenemos maduro el sistema nocicectivo el sistema de percepción del dolor no es una emoción porque las emociones requieren un proceso de maduración emocional necesitamos hasta los tres meses para que se produzcan emociones ¿de acuerdo? Perdonen ustedes las que sean madres que ustedes son conscientes que su hijo es especial y el día que nació además que les vio le sonrió y les dio todo el cariño el problema es que mientras que el bebé no aprenda a ver no aprenda a diferenciar la mesilla de noche de la cara de su madre no puede sonreír a su madre porque no tiene la capacidad la madurez psicológica para ella ¿de acuerdo? hombre hay una tensión en el risorio cuando se mama que parece que está sonriendo ustedes contribuyanlo como que le sonreía pero de verdad que hasta los tres meses es difícil que sea así a los tres meses aparecen las seis emociones que vienen en nuestros genes y que vienen con los comportamientos casi como el de la oca y el huevo en el nido que va desde la rabia la ira la frustración que es la emoción más negativa y más intensa de todas cuanto tenemos el miedo que es un poco menos negativa y un poco menos intensa el asco un poco menos negativa y un poco menos intensa a la vez la tristeza que es menos negativa y menos intensa la sorpresa que es una emoción rara atípica pero terriblemente importante y una emoción positiva que es la alegría que es la emoción positiva y más intensa esto es lo que nos han traído los reyes magos habría escrito otra carta pero tenemos una emoción positiva de la cual tendremos que cuidarla y mimar mucho para desarrollar todas las demás en el futuro porque nacemos con pocos recursos positivos y tenemos que adquirirlos es muy importante pero si la sabemos mimar nos dará buenos resultados a partir de ahí si vamos por ejemplo a un niño ya de siete años pues vemos que ya las emociones son aprendidas no son universales no vienen los genes y configuran esto que llamamos constelaciones emocionales la sorpresa va a dar lugar a nuevas emociones como la curiosidad la exploración las ganas de aprender y obviamente nuevas emociones positivas y desarrollaremos también nuevas emociones negativas cuántas y cómo dependerá de esos círculos de dónde hemos nacido de nuestra familia de nuestra educación y de las experiencias que hemos ido acumulando a lo largo de nuestra vida un niño feliz es más disfruto que un niño que ha salido malito ha pasado muy malos ratos y por lo tanto sus recuerdos emocionales son fundamentalmente de llanto y no de otra cosa y si vamos más adelante a un adulto de 50 o 60 años pues se unirán todas estas nuevas emociones que tienen la característica de esta emocionalidad adulta es que con el tiempo las nuevas emociones están casi todas aquí la de me tiraré de puenting o no de puenting es decir vemos lo positivo y lo negativo y pierden la intensidad eso no quiere decir que no se puedan tener emociones muy altas o muy bajas pero las nuevas emociones fundamentalmente con la edad empiezan a ver el mundo un poco más maduramente un poco más completamente ¿de acuerdo? bien pues debajo de estas emociones está lo que hemos visto porque biológicamente lo primero que surge la primera capa de esta cebolla que es nuestro cerebro es la motivación y debajo de estas emociones está la aproximación y la evitación porque las emociones positivas tienen que ver con aproximación y las negativas tienen que ver con la evitación ¿de acuerdo? y más intenso más motivación para la aproximación más intenso más motivación para la evitación bien por lo tanto ahora se nos complica la cosa porque a esas dos direcciones motivacionales se les han salido algo que se añade esos músculos de la hidra que reciclamos es que las motivaciones de evitación son acompañadas de afecto negativo nos hace sentirnos mal las emociones de tono hedónico negativo son las que nos son desagradables pero además nos llevan a alejarnos a evitar la situación y dentro de esas emociones pues tendremos más intensas la ira es la más negativa y la más intensa de todas las emociones y el aburrimiento es la menos negativa aunque es negativa y menos intensa de todas ellas y en el eje de la aproximación pues tenemos el afecto positivo donde podemos sembrar las principales emociones positivas que van desde el amor apasionado el enamoramiento esa locura transitoria la que les hablaba Juan Carlos en la cual ven que es la máxima intensidad al relax que ven que el relax es muy parecido al aburrimiento pero uno es en positivo y otro es en negativo pero ambas son de baja intensidad ¿de acuerdo? es decir el afecto se nos ha empezado a mezclar con la motivación la pescadilla se muerde la cola y nos complica las cosas pues sí porque a partir de ahora a partir de los tres meses para ser más exactos cuando nos ha desarrollado nuestras emociones evolutivamente vamos a poder hacer las actividades por ejemplo agradables no digo ya las desagradables las desagradables pues sin ningún tipo de recompensa externa hacer esto porque me agrada porque me gusta porque disfruto es decir por motivación intrínseca o puedo hacer las cosas por recompensa externa es decir hago esto porque cobro por ello es decir por motivación extrínseca ¿de acuerdo? ya las cosas no tienen que ver solo con motivación sino que tienen que ver con los sentimientos que se han ido desarrollando asociados es decir la aproximación da lugar a emociones positivas que son las que mantienen la motivación intrínseca y la evitación da lugar a emociones negativas que son las que motivan la motivación extrínseca ¿de acuerdo? hay un estudio muy antiguo de los primeros que hicieron que me gusta muchísimo que es el estudio de la Western Electric es un fenómeno un efecto clásico que estudiamos en psicología en el cual una serie de investigadores fueron a esta empresa a ver que cambios siguiendo aquellas teorías de Taylor se podían hacer para que hubiera mejor rendimiento en la empresa si darles plus económico si darles días extras si las condiciones laborales con más luz con menos ruido y se encontraron con que realmente lo que modificó el comportamiento de los trabajadores no fue ninguno de esos incentivos clásicos que se esperaba sino la atención que recibieron por parte de los investigadores que fueron a ver qué es lo que les pasaba ¿de acuerdo? estaron tan entusiasmados con que alguien se interesara por cómo hacían el trabajo cómo lo podían mejorar y cómo les iban el trabajo que eso fue realmente lo que modificó de forma importante su trabajo por lo tanto las relaciones sociales desempeñan un papel crucial en todo nuestro proceso motivacional por supuesto también en nuestro proceso emocional y esto tiene que ver porque emoción y motivación tienen un punto de mezcla que les voy a abreviar porque ya les ha tocado magistralmente en la ponencia anterior y es que hay una sustancia fundamental la dopamina que es la que está asociada a nuestros comportamientos motivacionales y a nuestros comportamientos emocionales ¿de acuerdo? la dopamina es algo que podemos conseguir de la sustancia negra cuando hacemos una actividad motora intensa pero lo podemos conseguir también del área tegmental ventral cuando tenemos emociones positivas o alcanzamos metas motivacionales ¿de acuerdo? cuando ustedes terminaron sus estudios pues se sintieron muy bien eso es la dopamina cuando ustedes se enamoran de alguien y están con nuestro querido se siente muy bien eso es dopamina y la dopamina nos activa unas partes muy importantes del cerebro sobre todo de forma especial la zona prefrontal la zona de anticipación de tal manera que nuestro mundo motivacional y emocional da un salto cuántico porque ahora yo ya no tengo que tener emociones como la oca cuando el huevo se sale del nido yo ya no solo tengo que tener miedo cuando me ponen un cuchillo de 50 centímetros en el cuello yo ahora puedo tener miedo y motivación anticipadamente que es lo que hace la zona de la corteza prefrontal y ahora ya puedo tener miedo o puedo planificar y disfrutar anticipadamente de las cosas para bien y para mal les contaba que la dopamina está en nuestra conducta favorable pero también en la negativa la adicción por ejemplo que hemos encontrado cuando estudiábamos los ludópatas en las máquinas de juego es que la dopamina la secretan no cuando les da el premio especial la máquina sino cuando cogen la moneda y la van a meter en la ranura están anticipando que les va a tocar la especial y les está dando más liberación de dopamina que cuando les toca la especial porque cuando les toca la especial hacen la cuenta lo que llevan perdido y como llevan perdido mucho más de lo que puedan ganar no tienen la ilusión por eso es tan importante empezar a jugar a la lotería de navidad el año antes o tres años antes porque nuestra anticipación nos permitirá disfrutar más que la verdad que la verdad es que no nos tocará o si nos toca será poco porque todas las ludopatías lo siento no son sanas son impuestos voluntarios pero esto cambia de forma importante porque nos permite tener un tipo de emociones que va todavía mucho más allá en esta complejidad de las emociones hemos visto que teníamos emociones porque ocurría algo que son con las que nacemos vemos a mi madre vemos a Loren y vamos corriendo detrás de él porque es lo primero que vimos cuando nacemos podemos representar en nuestra cabeza a Loren o a nuestro ser amado y quedarnos con una cara de tontos cuando nos estamos imaginando que estamos con nuestra persona querida aunque no estemos con ella pero nuestras emociones pueden ir todavía mucho más allá porque ahora cuando yo tengo motivaciones intrínsecas es decir hago esto porque la gente me dice que bien lo haces no por el dinero sino porque la gente dice eres muy bueno en esto y en un momento en que me lo creo en que las emociones y los motivos no están ni en el exterior ni simplemente una representación en la cabeza yo creo una teoría de la mente yo me imagino a mí mismo haciendo cosas ¿de acuerdo? esto da lugar a lo que se conoce como el culmen del proceso emocional en el ser humano que son las emociones autoconscientes a los tres meses veíamos que teníamos alegría sorpresa tristeza arco ira y miedo pero sobre los dos años y medio los bebés empiezan a tener conciencia de sí mismos de que son diferentes de los demás tienen comportamiento autorreferente me voy a coger unas imágenes de Michel Luis de mi amigo Michel Luis prestadas porque creo que es la mejor investigación y la que queda más clara de todas ellas vemos unos niños esto es el procedimiento para ver si los niños se reconocen son autoconscientes de sí mismos o no y lo que les hacen es pintarles la nariz de rojo de un pintura roja y ponerles delante de un espejo los niños que se autorreconocen pues responden de forma diferente de los que no se reconocen vemos un niño que no se reconoce y va a buscar detrás del espejo al niño de la nariz roja para jugar con él dice a ver dónde está y entre los dos jugamos un rato otros simplemente pues dicen bueno vaya payaso que hay con la nariz roja pero hay otros niños que a la misma edad ya se autorreconocen a sí mismos y vemos claramente que se dan cuenta que saben que el de la nariz roja es ella que se dan cuenta principalmente . . . . . . Muy bien. Cuando ya han desarrollado ese comportamiento autorreferente, son conscientes de que son algo diferente del resto del entorno, empiezan a aparecer comportamientos como el azoramiento, la envidia o la empatía, y no antes. Y vamos a ver estos cuatro niños, dos que sí y dos que no, tenían comportamiento autorreferente, como cuando les ponemos delante de la investigadora y de su madre, verán ustedes de culturas muy diferentes, para que vean que esto es universal independientemente de la cultura, que lo único que hacen es señalarles con el dedo y decir su nombre. Y vemos la forma diferente de reaccionar cuando oyen su nombre y se ven señalados por el dedo. Los niños que tienen comportamiento autorreferente... Tenemos ese comportamiento de azoramiento, ¿no? De el cuello o la camisa que me trae, vamos. Tierra, trágame. Qué vergüenza estoy sintiendo. Mientras que los niños que no se reconocían a sí mismos, pues ya podemos insistir, que pasan olímpicamente, no se ven afectados. Él está a lo suyo. Y, en fin, vemos qué de vergüenza se pueden llegar a sentir simplemente por decirles su nombre y qué mal se pueden llegar a poner. Saben que se refiere a ellos y no les hace ninguna gracia. Muy bien. Pues, a los tres años, aproximadamente, esas normas por las que hemos sido juzgados socialmente, nuestros padres en la escuela, las hacemos nuestras, las introyectamos, nos las creemos y empezamos a juzgarnos a nosotros mismos por ellas. Y empezamos a tener emociones autoconscientes. No de algo que ocurre fuera, no de algo que yo me imagino de fuera. Emociones sobre nosotros mismos, sobre nuestros propios comportamientos, como el orgullo, como la vergüenza o como la culpabilidad. Vemos un último vídeo de Luis, en el cual se les plantea una tarea, que es un rompecabezas, y se les explica, de forma trucada, el tiempo que han tardado sus compañeros de clase. Y, en unos casos, lo van a hacer antes o después, pero con cierta manipulación. Se les explica el tiempo que han tardado los demás compañeros de clase para hacerlo. Ninguno le ha dado tiempo. Y se les da tiempo sobrado para que lo resuelva. Y vemos cómo lo consigue resolver antes del resto de los compañeros que no han sido capaces de resolverlo en ese tiempo. Y eso genera una emoción terriblemente importante. El orgullo y la gran satisfacción de esa situación. A continuación, se le pone la tarea al revés. Se le dice que todos los compañeros lo han resuelto en un tiempo y, obviamente, hacemos trampa, le quitamos tiempo y vemos que no le da tiempo a resolverlo. Y vemos la reacción emocional de signo totalmente contrario. No ha ocurrido nada. Simplemente está comparándose con otras personas y eso, si se lo cree uno, si lo hace parte de uno mismo, pues va a hacer que nos sintamos orgullosos o no. Todos disfrutamos haciendo aquellas cosas de las cuales creemos que somos muy buenas y sufrimos aquellas cosas en las que iguales creemos que no somos buenas. Vemos las distintas reacciones cuando es negativo el resultado. Algunos, aunque se les dice que no, no paran, como la boca. Y se quedan, pues, muy tristes. A todos se les termina con una tarea de que termine bien para que todos salgan del estudio lo más contentos posibles. Se le repite dándole más tiempo y, al final, esta vez, ha superado a sus compañeros. Muy bien. Eso quiere decir que ahora, además de tener motivación de evitación y de aproximación, en la aproximación aparece algo nuevo, que es la autodeterminación. Hay una teoría de la mente y yo me veo a mí mismo. Yo sé que soy muy bueno en esto y, por lo tanto, me pongo y hago todo el esfuerzo porque esto me salga muy bien. Ustedes habrán visto, compañeros, cuando estudiaban, digo, compañeros, no se identifiquen, a mí esta materia es que no se me da y es que les va a dar mal porque ni lo intentan. Me pasa, por ejemplo, en psicología con las estadísticas, la gente dice, esto es horrible, pero has abierto el libro. No, no me hace falta. Solo verle ya de canto ya sé que esto no se me da a mí, que no es lo mío. Y, por lo tanto, como no lo intento, el fracaso es. ¿De acuerdo? Que coste que a mí me ha pasado. Yo he fracasado el 100% de las veces de las cosas que no he intentado en esta vida. Motivación intrínseca y extrínseca tiene un punto más allá. Nos da estilos amotivacionales con distintos niveles de motivación extrínseca y estilos con motivación intrínseca. Es el sistema de autorregulación con distintos sistemas de procesamiento, cada uno de ellos. Y lo importante que nos diferencia esta última capa es que nuestro locus de control pasa de impersonal a ser totalmente interno y lo que nos hace que nuestro comportamiento, que es la mayor parte del comportamiento humano, adulto, son sentimientos de competencia y de autodeterminación. Son sentimientos autocoscientes. Son los cariños y los castigos que yo me aplico a mí mismo en función de mi experiencia, de lo que el mundo me ha contado que soy bueno y soy malo, que yo me he creído y que me he hecho a mí mismo esa aportación. ¿De acuerdo? Es decir, por lo tanto, al final, tenemos emociones sobre nosotros mismos que son además los que nos dan la dirección de las cosas que vamos a hacer. Porque como nos gusta que nos alaben, nos gustan las cosas positivas, hacemos lo positivo y no nos gusta lo negativo, pues dejamos de hacerlo o tan siquiera lo intentamos. Aproximación, evitación, aparecen de nuevo detrás de todo ello. Pero hay alguna cosa más importante de lo que nos ha ido dando la psicología positiva que modela nuestro comportamiento. Pues yo creo que sí. Cojan un trocito de papel, ya que estamos aquí en plan casi académico. Les voy a hacer una pregunta muy fácil. A ver, por favor. Piensa en los tres eventos mundiales muy importantes o más importantes y escríbanlos. Uno, dos y tres. ¿Cuáles son las tres cosas más importantes que han pasado en el mundo? Las tres cosas que creáis más importantes. No le piensen demasiado. Las memorias emocionales son así de malas. Son implícitas y por mucho que intentemos no somos conscientes de ellas. Pero cuando nos dicen alegría, pues se nos recuerda la botella del botellón, se nos acuerda la cara de nuestro gran amigo. ¿Qué tres cosas importantes? Son cosas emocionales. No nos debe costar mucho. Si nos cuesta mucho es que tenemos las emociones con telas de araña. Hay que engrasarlas un poco. Las cosas rápidas son rápidas. Cuéntame, ¿qué tres cosas has puesto? ¿Tenemos micro? Sí. Perdón, el abuso. ¿Quién? Aquí alguien no nos ha puesto muy mala cara, no nos ha hecho habitación. Sí, enciende. Sí. ¿Qué tres cosas has puesto? Bueno, yo he puesto el nacimiento de mi hija. Muy bien. El día en que la mujer pudo votar. Muy bien. Y la Segunda Guerra Mundial. Muy bien. ¿Quién más? Pasa, pásala, por ejemplo. Ah, bueno, otra persona que quiera. No vamos aquí a hacer habitaciones. Solo esas aproximaciones, a quien disfrute. Yo he puesto también la Segunda Guerra Mundial. Muy bien. Pisar la luna. Bien. Y la caída del muro de Berlín. Muy bien. Pasamos a alguna otra. con tu hijo no ha coincidido. Sí, ¿habían más? Bueno, yo tenía dos y voy a añadir el nacimiento de mis hijos. Muy bien, muy bien. Así somos los hombres, copiando ideas. Es cierto. Y había puesto pues la rueda y el fuego. ¿La rueda y el fuego? Y el fuego. Muy bien. ¿Alguien más así que se quede con las ganas de que no pueda dormir esta noche si no nos lo dicen? Venga. Venga. Yo había puesto el nacimiento de Cristo como un antes y un después. Muy bien. La aparición de la imprenta. Muy bien. de Gutenberg y luego lo de la mujer y que vote también. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Han visto, ¿cómo somos los hombres? Que me diga, ¿han visto ustedes lo que tienen en su cabeza? Lo que tienen dentro del tarro? ¿Habrá quien se le haya ocurrido tres cosas negativas? La primera guerra mundial, la segunda guerra mundial y la tercera guerra mundial. ¿Habrá quien se le haya ocurrido tres cosas positivas? Mírense ustedes no lo cotilleen a sí mismos. Si han puesto tres cosas positivas es que posiblemente sean ustedes un poco optimistas y si han puesto tres cosas negativas es que posiblemente ustedes sean un poco pesimistas. ¿De acuerdo? Es posible que hayan puesto dos y una y eso, bueno, pues ya les da con que no son tan pesimistas pero pueden ser algo pesimistas o algo optimistas. ¿De acuerdo? Pesimismo y optimismo es algo terriblemente importante en el proceso educativo. Ustedes acuerdan que la persona optimista es una persona que piensa que las cosas van bien, se acuerda de las cosas buenas, que hace unas atribuciones cognitivas. Piensa que los éxitos son algo interno a él, es algo estable que va a durar en el tiempo y le va a pasar siempre, es general y los fracasos es algo externo, es algo inestable y es algo particular. Es decir, el fracaso es que he tenido mala suerte sobre las circunstancias de la vida y el éxito es que soy muy bueno y se me dan muy bien las cosas. Mientras que el pesimista es la otra cara de la moneda, es quien hace unas atribuciones de que el éxito es algo externo, inestable y particular. Es decir, he tenido suerte, se ha dado la casualidad, mientras que el fracaso es lo mío, interno, estable y general. Me pasa absolutamente siempre. ¿De acuerdo? Los optimistas tienden a considerar que sus fracasos es algo que pueden cambiar, pueden modificar y por lo tanto lo van a intentar, que es lo más importante. Mientras que el pesimista pues no lo va a intentar, piensa que es incapaz de modificar lo que le está pasando y siempre le va a pasar lo mismo, lo haga como lo haga. Y esa actitud es terriblemente importante no solo en temas educativos. Esta asignatura no la voy a aprobar en la vida y por lo tanto no la voy a intentar aprobar o sí la voy a intentar y si me ha salido mal pues ha sido que ha habido mala suerte. Los profesores que estaban este año un poco revueltos y han puesto un examen raro, pero vamos a intentarlo. Es muy importante, es imprescindible, sin optimismo no hay proceso educativo. Educar supone creer firmemente tanto por parte del educando como del educador de que es posible mejorar a otras personas intercambiando y mejorarse a sí misma y por lo tanto lo va a intentar hacer. Y ante el fracaso hay cosas que no dependen de mí, efectivamente, echamos muchas veces la culpa, las circunstancias, aunque no siempre las circunstancias tienen la culpa. Voy a aprender del error porque de todo en esta vida puedo sacar cosecha por ahí para adelante y las malas situaciones no van a durar siempre. Bueno, esto es una informalidad que como vamos teniendo un poco de confianza pero no lo graben, por favor. Yo tenía un tío que decía ese refrán de que no hay mal que 100 años dure ni cuerpo que lo resista. Vale. Pero además dentro de los pesimistas es un tema que me gusta acotellarles porque en temas educativos se trabajó especialmente en ello. Hay pesimistas disposicionales y pesimistas defensivos. El pesimista disposicional es el que dice voy a hacer esto muy mal. Tengo algunos compañeros en mi facultad que cuando tienen que dar una conferencia por ejemplo como este te lo voy a hacer y lo consiguen. Hay pesimistas defensivos que también tengo algún compañero que dice lo voy a hacer muy mal porque de esto no tengo ni idea y se pone como seis meses antes a dar a leer a estudiar a preparar a darle vueltas a todo para poder ir con una mínima seguridad porque sabe que lo va a hacer mal y al final lo hace de maravilla casi también como un optimista que piensa que lo va a hacer bien y sin prepararlo casi va y lo hace incluso dicen que a veces yo no lo he visto lo hace mejor que un optimista porque como lo ha preparado bien realmente sabe que es lo importante y nos cuenta más que lo que hace simplemente el optimista. Pesimista disposicional y defensivo comparten el miedo al fracaso y la duda sobre las buenas capacidades para obtener buenos resultados un alto grado de ansiedad las situaciones pueden estar para él sin control pueden no tener recursos de cómo enfrentarse a ella y focalizan toda la atención en las dificultades y en lo negativo es decir esto no le va a gustar esto le va a aburrir a la gente esto de tal manera que no pueden disfrutar de la situación por contra el pesimista defensivo tiene algo diferencial con respecto al disposicional es que si decide que va a afrontar la tarea invierte ingentes cantidades de esfuerzo para conseguir el éxito y trata de evitar por todos los medios el fracaso y casi siempre lo consigue a golpe de mucho esfuerzo de mucho trabajo su nivel de rendimiento es igual o superior al que utilizan estrategias más optimistas y eso sí necesariamente van a vivir siempre la continua contradicción de que los éxitos pasados no le predicen nada siempre va a estar anticipando posibles futuros fracasos y los éxitos se quedan en el olvido en la entelequia ¿de acuerdo? es decir hay dos formas de subir a la montaña llamo yo una es subir por las escaleras mecánicas que es lo que hace el optimista y otra es escalando la cara norte la cara más dura la que lleva más trabajo que es la que hace el pesimista que quiere defenderse salir de sus miedos y conseguir superar sus miedos ¿de acuerdo? quiere decir que es muy importante el pensamiento positivo en los procesos educativos y en todo en la vida pues no lo duden ustedes si no pensáramos en positivo pues no haríamos nada todo lo que han hecho está porque lo han pensado ustedes en positivo es decir además la motivación y la emoción tiene que ver con nuestro razonamiento pues sí y no es parte de nuestras capas de nuestro cerebro de nuestra cebolla que vamos madurando pero no están tan entremezclados ¿por qué? pues porque el pensamiento positivo porque sí ingenuo este año seguro que me toca el premio gordo de la lotería de navidad es ingenuo no tiene por qué cumplirse llevamos ocho o nueve años pensando que ya hay brotes verdes en la economía española el pensamiento ingenuo es pensamiento ingenuo ¿de acuerdo? el pensamiento negativo es nefasto porque el pensamiento negativo es tan importante motivacional y emocionalmente que se come al pensamiento positivo si yo creo que hoy va a ser un día nefasto que todo va a salir mal por más maravillas que me pasen solo voy a ver lo negativo y me va a comer lo positivo si yo soy ingenuo y pienso que va a ser un día maravilloso digo cuando salga del hotel va a ser un sol espléndido y resulta que está lloviendo que pasa un autobús coge un charco me empapa la realidad me lleva a las circunstancias reales ¿de acuerdo? el pensamiento negativo es muy poderoso y se come al pensamiento positivo ingenuo lo cual quiere decir que tiene que haber un pensamiento positivo porque luego con pensamiento negativo el mundo es nefasto horrible y ese pensamiento positivo lo que no puede ser es ingenuo hay otra forma de pensamiento positivo pues sí cuando tenemos emociones positivas estas nos van a dar lugar a pensamientos positivos pero no pensamientos positivos meramente de voy a pensar que todo me va a ir muy bien no tengo razones bases emocionales gente que me quiere para pensar que en la vida las cosas van a ir bien y eso va a generar que yo tenga recursos motivacionales para enfrentarme a cualquier nuevo tipo de situación ¿qué tipo de recursos personales? pues los recursos como tener una actitud más positiva entre la vida una mayor confianza en mí mismo habilidad para contribuir y colaborar con otras personas mayores niveles de autoestima resolver problemas de manera más creativa porque esa activación de nuestro cerebro dopaminérgico nos deja pensar mejor persistir ante las situaciones de fracaso las cosas me salen mal y no tiro lo que estoy haciendo sino que lo vuelvo a intentar y al final cuando me sale la satisfacción es el doble tomo decisiones de manera mucho más eficiente muestro mayor motivación intrínseca porque hago las cosas porque me agradan no por las cosas que si vienen de fuera bienvenida sea acepto mayores retos pongo formas más de actuar más prosocial más con las demás personas la probabilidad de ayudar a otras personas expreso mayor agrado por los demás soy más generosa con los demás y conmigo mismo actúo de manera más cooperativa y sobre todo soy menos agresivo y más disfrutón de la vida que es lo que se trata ¿qué puede pasar cuando he generado gracias a emociones positivas pensamientos positivos que se derivan de esas emociones positivas recursos personales como estos? pues que estoy en las condiciones de tener nuevas emociones positivas de volver a disfrutar y si vuelvo a disfrutar tendré más pensamientos positivos más recursos más emociones positivas más pensamientos positivos más recursos en una espiral creciente y casi sin fin ¿de acuerdo? bien les estaba hablando de motivación de emoción y todos ustedes seguro que en algún momento han estudiado al gran padre de la motivación y dirán ¿qué hace este señor aquí hablándonos de motivación? y no nos ha hablado de un tal Maslow que lo habrán oído por activa y por pasiva bueno pues Maslow nos da una idea muy interesante para su época con aquella famosa pirámide motivacional que debe irse cumpliendo las necesidades más básicas más elementales más fisiológicas y solo cuando estas están cubiertas pasamos a las de seguridad a las que tienen que ver con necesidades sociales somos seres gregarios y nos gusta el contacto con otras personas necesidades del yo de la autoestima del autorreconocimiento y por fin la autorrealización es el punto más alto de la pirámide no sé si por influencia de Maslow o porque esto realmente es importante creo que es por esta segunda razón todos los grandes teóricos clásicos de la motivación corresponden con un nombre teoría ahí por ejemplo McGregor o un crecimiento todos nos hablan de que hay un nivel superior en la motivación y ese nivel superior en la motivación de nuevo tiene que ver con la aproximación mientras que los niveles más básicos de supervivencia fisiológicos y seguridad tienen que ver con la evitación motivacional ¿de acuerdo? en la medida que vamos subiendo la pirámide vamos exigiendo algo que es esa aproximación y de nuevo esta aproximación tiene que ver con emociones positivas pero lo que nos lleva es a que no todas las emociones positivas son iguales hay emociones positivas de primera categoría y de segunda categoría por si lo quieren ustedes entender así hay emociones positivas que son meramente hedónicas simplemente nos dejan disfrutar de la vida pero no llegan a la autorrealización no nos hacen desarrollarnos crecer madurar ser más y hay otro tipo de emociones bueno esto sería sexo drogas y rock and roll que les confieso que no está mal pero no puede ser toda la vida sexo drogas y rock and roll hay cosas más importantes ustedes son conscientes de ello y tenemos unas emociones de primera las super emociones las emociones de la última cáscara que nos llevan a la maduración y al crecimiento que son las emociones eudaimónicas ¿de acuerdo? en principio son difíciles de poner debajo del microscopio y diferenciarlas ustedes esta tarde se pueden ir a tomar unas cañas con unos amigos de aquí contarse unos chistes unos jiji jajaja pasárselo muy bien y es una tarde espléndida mero hedonismo pero pueden ir esta tarde a tomarse unas cañas con unos amigos preocuparse por sus intereses por sus problemas por lo que les preocupa contarnos dos otras chistes jiji jajaja pero irme a casa con unos amigos con más confianza con más cercanía con más proximidad me llevo algo las emociones eudaimónicas son aquellas que me enriquecen que me añaden que me hacen crecer que me hacen desarrollar y pueden ser lo mismo tomar unas cañas con unos amigos pero en unas me voy a casa simplemente con el jiji jajaja y en otras me voy con la mochila llena de algo y a veces tienen que ver con un esfuerzo con algo que he tenido que realizar fíjense que además esto es terriblemente paradójico cuando hemos preguntado los tres momentos más importantes de la vida alguien nos ha dicho el nacimiento de su hijo alguien también perdón el nacimiento de sus hijos pero prefiero la primera aportación y ahora se lo explico por qué porque no debe ser el día más placentero habrá pasado fiestas juerga fisiológicamente usted el día del parto ha estado horriblemente mal sufriendo y pasándolo muy mal esto es una emoción positiva y deimónica en el cual un sufrimiento aquí y ahora es una inversión muy importante de futuro me llevo algo a casa al niño pero además me llevo el haber crecido y el haber madurado como persona de forma importante ¿de acuerdo? quiere decir que esas emociones eudaimónicas postulan que no todas las metas conseguidas aunque produzcan placer son buenas me aportan valen para nada no basta con la alegría exógena que me da una droga no me madura no me aporta nada a veces tengo que aplazar la satisfacción tengo que pelear por la satisfacción quizás quien no sea madre haya visto que la asignatura que más ha disfrutado aprobando en sus estudios ha sido la más difícil no la más fácil de la carrera ¿de acuerdo? es decir la que más esfuerzo en la que más orgulloso nos sentimos porque más hemos dado en ella ¿de acuerdo? bien la felicidad la felicidad perma nos dice cómo teóricamente transformar esas cosas medamente hedónicas en edamónicas nos habla Seligman del positive emotion del engagement la capacidad de disfrutar con las cosas de tener relaciones interpersonales positivas importantes de tener significado en la vida y de tener logros que sobre todo si consigo ponerlos al servicio y otros importantes y que se conoce como perma porque es el acrónimo de cada una de las palabras que nos lo dicen pero estamos todavía un poco distantes de saber exactamente qué es lo edamónico y lo meramente hedónico no estamos bien madurados en esa estudio e investigación para saber exactamente por qué pues porque posiblemente una de las cosas importantes que tiene la motivación que yo hago de autodeterminación y las emociones de más alto nivel hace que sean personales y propias y no pueda compartirlo con los demás lo que a mí me motiva no le motiva a los demás lo que a mí me hace disfrutar no tiene por qué hacer disfrutar a los demás y es porque en la base nacemos biológicamente con personalidades diferentes con características genéticas diferentes que nos lleva a que nuestra personalidad tenga distintas dimensiones yo soy creo que bastante disfrutón pero nada que ver con Homer Simpson disfrutamos de cosas diferentes tampoco disfruto como Flanders su vecino tengo otra forma de disfrutar y cada uno somos muy diferentes pero permítanme que este hombre de Vitruvio nos permita para ilustrar que sabemos que hay unas fortalezas del carácter unas características de personalidad que hace que alguien disfrute mucho en el club de la comedia subiendo y contando un chiste y hay alguien que le toca contar un chiste y lo pasa horrible no todo lo divertido es divertido para todo el mundo y mucha de esta diversión o no diversión tiene que ver con nuestros genes hay unas fortalezas que tienen que ver con las virtudes del conocimiento con el querer saber cosas con el estar un sábado con un día tan espléndido con el sol que hace en Pamplona aquí encerrados escuchando cosas raras que les cuentan tiene que ver con las virtudes del coraje con la valentía o perseverancia tiene que ver con la humanidad tiene que ver con las fortalezas de la justicia de la templanza y de la trascendencia con hacer conexiones más allá de nosotros como he visto que Juan Carlos ha exponido un maravilloso modelo de los temperamentos de extroversión introversión sanguíneos pues he pensado que nuestro amigo de Vitruvio nos puede dejar estas fortalezas de otra manera porque estas fortalezas las podemos organizar como fortalezas intrapersonales para introvertidos interpersonales para extrovertidos del corazón para sanguíneos y de la mente y esas fortalezas quiere decir que todos genéticamente independientemente como seas y como disfrutemos tenemos unas fortalezas propias que nos van a ir bien por nuestros propios genes no por las circunstancias de la vida por lo que realmente nos ha dado la dotación y tienen que ver las interpersonales del corazón con la creatividad con la curiosidad con la valentía y en el borde con la vitalidad con la apreciación de la bereza con la esperanza o con la inteligencia social emocional las interpersonales que tienen que ver con el corazón con la espiritualidad con el humor la gratitud el amor el liderazgo el perdón o la justicia la generosidad y el civismo los que tienen que ver con lo interpersonal y ya más racionales no tan emocionales la modestia la prudencia la honestidad o la perseverancia y los que tienen que ver con la mente y intrapersonales pues el autocontrol la perspectiva la mente abierta o el amor al conocimiento la ley orgánica perdón sí modelo circunflejo de las fortalezas es muy interesante porque nos indica que hay para todos es posible que con el tiempo todos podamos disfrutar de todas pero de momento la naturaleza ha sido generosa para unas cosas y no para otras se me dan bien unas cosas y lo que debo es empeñarme en hacer aquellas cosas a las que se me dan bien y no las que se me dan mal ¿de acuerdo? les recuerdo que la ONCE por aquello de las cosas educativas pues tiene unas competencias transversales en las cuales todas las fortalezas tienen cabida ¿de acuerdo? y por razones de tiempo porque estoy tan a gusto delante de ustedes que les contaría mil cosas pues les voy a hacer unas breves conclusiones ustedes ya como tienen más de tres meses ya saben que cuando un orador dice que breves conclusiones es que se va a enrollar por lo menos media hora ya verán pero deberíamos terminar de alguna manera miren las emociones y la motivación vemos que va dependiendo de las condiciones ambientales en las que nacemos y en las que nos desenvolvemos que tiene mucho menos peso de lo que creemos que es aproximadamente un 10% del peso a no ser que tengamos unas cosas terriblemente nefastas en las cuales pues en un momento una gran catástrofe o desgracia puede subir un peso más importante tiene que ver con factores de las cosas que yo puedo hacer de lo que está en mi mano que es mi voluntad y que puede llegar a ser hasta un 40% yo que soy optimista disposicional creo que puede llegar a ser hasta un 70% porque desde luego el tercer elemento son las características de personalidad pero hoy estamos trabajando en ello sabiendo que hay cosas en las que vamos bien y en las que vamos mal vamos a dejar de empeñarnos de intentar salir por donde no hay puerta y salir de los aulas por donde hay puerta es decir intentar sacar el mejor rendimiento a este organismo con el cual hemos nacido sin manual de instrucciones y que no estábamos sacando el mejor rendimiento posible no estante las cosas no podían quedar aquí y tenía que decir dos cosas más una que si queremos verlo todo de forma integral en un proceso educativo o en un proceso personal esa capacidad emocional y motivacional hay que empezar como buen edificio poniendo unos buenos cimientos sin unos buenos cimientos nos hundimos se nos cae todo lo que queramos construir y esos cimientos en el caso de la emoción y de la motivación son un sueño correcto una actividad física adecuada y una nutrición correcta no son motivación ni son emoción pero son imprescindibles para que a partir de ahí pongamos nuestro edificio que es emociones positivas que vemos que tienen un plus crecimiento y compromiso y por si llueve en Pamplona un tejadillo que es dar un significado a la vida para que no se nos deshaga no nos caiga la casa no nos mojemos cuando estamos dentro si no hacemos suficiente ejercicio físico es como si tomáramos drogas depresoras hemos visto que la dopamina no solo se producía por la motivación y la emoción se produce cuando hacemos ejercicio físico no dejemos todas nuestras necesidades dopaminárgicas a las emociones y a la motivación porque vamos a tener que estar como tontos consumiendo tonterías o riéndonos tontamente para tener los niveles bases de dopamina hagan un poco de ejercicio somos seres que hemos evolucionado para tener que salir a cazar o a recolectar el alimento ahora nos lo traen al súper pero es importante hacer un ejercicio físico mínimo todos los días para que nuestro nivel base de dopamina esté a suficiente altura para que disfrutemos de cualquier emoción o de cualquier cosa motivacional y no que tengamos que comprar compulsivamente el último smartphone cada vez que sale que es cada semana aproximadamente para que nuestra dopamina esté en los niveles más o menos adecuados el sueño pobre hace difícil afrontar los problemas y concentrarnos ser feliz y disfrutar de la vida pero el sueño no solo es reparador el sueño es regulador emocionalmente durante el sueño tenemos ensoñaciones recordamos vividamente cosas horribles pesadillas y esas se atenúan si cogemos a una persona le dejamos dormir todas las horas que quiera 12, 24 pero le despertamos ligeramente cada vez que empieza a tener ensoñaciones cada vez que hay movimientos circulares rápidos esa persona ha descansado pero cuando se levanta es horrible está irritable su afecto negativo no ha sido regulado explota ante cualquier cosa los sueños las enseñaciones tienen una finalidad importante que es atenuar el afecto negativo de los días anteriores para poderme enfrentar al día siguiente si no es así nuestros niveles de dopamina por afecto positivo y por motivación se consumen simplemente con intentar regular lo mal del día anterior cuando tenemos mecanismos propios y desde luego la nutrición desequilibrada reduce nuestras energías nos da mala salud mal cuerpo y difícilmente podemos regular ¿de acuerdo? una actividad física correcta sueño y nutrición ayuda a reducir nuestros niveles de ansiedad los efectos perversos del estrés y hace que nos sentamos bien y con capacidad de comernos todo el mundo sin emociones positivas se da la anedonia la anedonia es la mayor maldición que le puede caer a uno encima la anedonia es el principal síntoma de la depresión mayor es decir no ser capaz de disfrutar no tener emociones positivas es lo peor que lo peor que le puede pasar a una persona y desde luego la falta de compromiso nos hace altamente vulnerables impide que nos podamos desarrollar crecer madurar como personas emociones positivas y crecimiento dan positividad salud y significado a la vida que era nuestro tejado porque una vida sin significado es una vida marchita es una vida hueca es una vida vacía y sin sentido las metas los objetivos y las cosas nos dan sentido a la vida significado es lo que nos permite vivir dentro del mejor rango posible de funcionamiento salud bondad creatividad y resiliencia muchísimas gracias aplausos Gracias. Gracias.